Ella se fue una mañana sin decirme adiós Ella se fue una mañana sin saber ¿Adónde se habría ido? Dejando mi corazón profundamente herido Dejando mi corazón profundamente herido ¿Ahora cómo me hago yo en esta soledad? Pensando dónde estará Oh, si regresará Pensando dónde estará Oh, si regresará Música Ella se fue una mañana sin decirme adiós Ella se fue una mañana sin saber ¿Adónde se habría ido? Dejando mi corazón profundamente herido Dejando mi corazón profundamente herido Te portaste como un adolescente Te portaste como una niña Y ahora tendré que curar Yo mismo mis heridas Y ahora tendré que curar Yo mismo mis heridas Con mi corazón mi corazón herido ¿Por qué me abandonaste? Con mi corazón herido ¿Por qué me dejaste tan solo? Con mi corazón herido Sabiendo que te quería Con mi corazón herido Oye Manny Castillo Con mi corazón herido Con mi corazón herido Con mi corazón herido Soy bailiador Con mi corazón herido Y ahora tendré que curar Tú